El Poder Ejecutivo presentó el lunes el Decreto 42.895-MP que amplía la convocatoria a las sesiones extraordinarias. Se da a la espera de que concluya la primera fase del trámite de la Ley de Marco de Empleo Público. Se trata de 181 proyectos de ley que incluyen iniciativas convocadas anteriormente y nuevas propuestas presentadas por diputados. Entre los que destaca está el expediente 20.945, reforma a la Ley 94.45 del 18 de abril de 2017, desafectación y autorización a la Municipalidad de Corredores para que segregue lotes de un inmueble de su propiedad y los done para los efectos de titulación a familias beneficiarias del proyecto de vivienda de Barrio El Carmen de Abrojo. La iniciativa fue presentada por el diputado Gustavo Viales de Liberación Nacional. Ese asentamiento fue aprobado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en fecha 14 de mayo de 1991 y cuenta con una población de más de 2.000 habitantes. La intención del diputado es crear una vía expedita mediante la ley para otorgarles un título de propiedad a las familias poseedoras u ocupantes de buena fe que hace unos años ocupan y habitan de manera pacífica los terrenos municipales. Sin embargo, una vez aprobada la Ley 94.45 que autoriza todos esos traspasos, las autoridades municipales encontraron dentro del proceso de análisis de la norma y la planeación de su ejecución una serie de inconsistencias y dificultades prácticas. Cabe indicar que en septiembre de 2020 la Comisión de Punta Arenas aprobó este proyecto, por lo que ahora esperan el apoyo y aprobación de la Asamblea Legislativa. Gracias.